No sé si voy a poder llegar... Tengo que felicitar a mis suscriptores... Venga, vamos a entrar... Venga... ¿Y Fermina? Fermina... Pues no está Fermina... Vamos a subir... Vamos a ya felicitar a los suscriptores... ¿Bueh? ¿Vienes o qué? Venga... Ah, vale, estás ahí... Bueno... Os quería felicitar a todos los suscriptores... Que estéis suscritos a este canal... Lógicamente, pues si sois suscriptores... Y deciros que hayáis pasado un buen inicio de año... Espero que os guste en las animaciones tipo así de... Que pues estáis viendo ahora... Porque voy a intentar hacer algunas más para el canal... Debido a que son chulas y demás... Y... Pues eso, espero que hayáis entrado bien en el año... Los que aún no habéis entrado... Que entréis bien... Jejeje... Y... Os tengo... Algo preparado para este nuevo año... Sí... Cosas nuevas... La primera... Es que vamos a subir más vídeos al canal secundario... Bueno... Vamos a subir vídeos... Mejor dicho... La segunda es que vamos a mejorar... Y la tercera vamos a intentar... Llegar a los... Antes de eso, vámonos... No os quiero decir nada aún... Porque... Hay un lugar especial... Vamos a ir... Venga, ven... Pues te cierro, eh... Venga, ven... Bueno, lo que os estaba diciendo... Eh... Hay un lugar especial... Que es el que... Está... Allí... Ese lugar para mí... Es... Muy importante... Oh... Que bonito... Ahora se pone a nevar... Oh... Es muy especial para mí... Debido a que... Me ha acompañado... En... Grandes momentos... Porque... Cada vez que lo miraba... Decía... Que bien... Tengo 100 suscriptores que están ahí... Para todo... Para lo bueno... Para lo malo... Para irnos... Etcétera... Mmm... Me preocupaba antes... Como podía llegar hasta ahí... Pero... Ya no es problema... ¿Sabéis por qué? Miradlo... Qué bonito... Encima me he puesto unos patines... ¡Uh! Vamos a ir hasta ahí... ¡Vamos! ¡Yuuu! Adiós... Bueno... Este lugar... Muy importante para mí... Debido a que... Somos... 100 personas... Más de 100 personas... Pues... Suscritos al canal... Y... Cada uno de vosotros... Sois uno de estos... Lo que quiero... Para este... Nuevo año... Es lo siguiente... Cambiar ese uno... Por un cinco... Vamos a intentar llegar a los 500 suscriptores... Entre todos... Y si llegamos... Haré... Una gran cosa... No sé el qué... Pero ya... Ya pensaré algo... Tranquilos... Y eso... Pues será que felicitaros... El... Inicio de año... Espero que este año sea mejor que el anterior... No olvidéis... En darle un grandísimo like... Comentar... Todo lo que más... Os ha gustado... De este canal... Y... Nos vemos... En el siguiente vídeo... Nos vemos en... No sé... Nos vemos mañana... Por ejemplo... El 2 de enero... Adiós... Tu enano... Enano... Escucha... Escúchame... Escúchame... No se lo digas a nadie... Pero... He sido el primer youtuber en subir vídeo... Primer youtuber español... ¿Se lo vas a decir alguien? No... Díselo a todo el mundo... Por favor... Díselo... A tus amigos... Venga... Venga... Vale... Te înt magneticas... No... 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 Por cierto... os quería decir una cosa era para ver todos aquellos que os quedabais hasta el final todos aquellos que os habéis quedado quiero que sepáis esto aquí tenemos un montón de regalos que cuando lleguemos por lo menos a los 300 suscriptores intentar hacer un sorteo, intentaré en el que os llegue a casa es decir, mandarlo por correo para que os llegue al buzón de casa y ahí podáis recibirlo será una tarea muy difícil, pero lo intentaré intentaré que un regalo os llegue a casa, si es a los 500 suscriptores, será algo más grande lógicamente que los 300 tenemos que intentar que todos los que estamos ahora bueno, estéis suscritos al canal se expanda a este canal ¿por qué? porque todos aquellos que estéis suscritos ahora tenéis más puntos para conseguirlos solo implica que los nuevos los nuevos que entréis no tengáis los mismos puntos para poder conseguir regalos que tenéis igual tranquilos pero por favor tenemos que llegar a los 500 suscriptores o más chicos confío en vosotros feliz año adiós gracias a todos